Mil veces feliz el hombre, ya su rincha se ha llegado. Oh, dragones del infierno, ¿por qué se atroca mi suerte? Primero hacerme a la vida y ahora darme la muerte. Miguel, no seas tan porciado, dime que no te has canto a dar contra mi poder, Baldone. Mucho empeño te has tomado en liberar esos pastores, que son todos mis ardores. Siembla el infierno de nuevo, he perdido sin remedio la empresa que yo deseaba. Ahora te holgarás, Miguel, dale prisa a tu poder. No te detengas, soldado, de tu eterno padecer, con valor y sin temer. Vámonos ya tirando, ponen inquietud y rabia y dejar de estar alegando. No me atormentes, Miguel, eso no lo puedo hacer. ¿A qué te tienes, dragón? ¿A qué no te quiero obedecer? No me atormentes, Miguel, eso no te quiero obedecer. Venciste, Miguel, venciste, produjo tu gano eterno. Salgan en toda ocasión esas tropas del infierno. Salgan en toda ocasión las tropas de condenado. Salgan y miren frustrados a Miguel como tomó contra mí. Primero venganza fui, perdí el sol y la altidez. Perdí lo más que fue la gloria. Ahora estoy a tus pies humillado y para siempre. Señor, no te acobardes, a tu lado estaré yo. Dios que esta vez nos acompaña, no olvides la agonación. Igual de tal expresa, Señor, me daré la diferencia para la infección. Vale a más en los infiernos, vale a más en los abismos. Ya tus plantas, Miguel, que parece que soy tu hijo. Pero ya se ha de ser fortuna de allá de lo alto nos vimos. ¿Por qué los ves no te rindas? Decido no has de quedar, aunque en esta subcampaña comienza luego a bajar. ¿Por qué no se ríen dragones? Destinos que despeñaron, bajaron del cielo y por su héroe atrevido, si mis plantas se han postrado. Destinos que despeñaron, bajaron del cielo y por su héroe atrevido, si mis plantas se han postrado. Destinos que despeñaron, bajaron del cielo y por su héroe atrevido, si mis plantas se han postrado.